Miren, la gracia de algunas personas, se acaba, ¿que vieron? Todo ahí hay arboletas. Es una certeza, ya se le habló Protección Civil, ya les fuimos a hablar a su oficina, están aquí a 3 kilómetros, a 3 kilómetros, y ni un carro, miren, ¿van a venir por acá? No sé qué tanto les lleve en 3 kilómetros llegar acá, pero bueno, tiene tiempo, les he platicado de estos potreros, que la intención es sembrarles arbolitos, llenarlos, miren, aquí hay varios, y así toda la fila, y si no viene Protección, se va a continuar, no es culpa de ellos, ellos no se auxilian, es culpa de quien no tiene conciencia, se impone a quemarlo, ahí les platico cómo queda esto.